Otra vez lo mismo. Según la función definida en matemáticas 2, 2011, reserva 3, ejercicio 1, opción A. La función f de x igual a ax cubo más bx cuadrado más cx. Dice que tiene un punto de inflexión en 1, 0. Y que la recta tangente en ese punto es igual a menos 3x más 3. ¿Vale? Aquí te dan dos datos. Si el punto de inflexión es 1, 0, quiere decir que f segunda de 1 es 0 y que la función en 1 vale 0 porque pasa por el punto 1, 0. Punto de inflexión, este dato. ¿Qué pasa por el 1, 0? Este dato. Punto de inflexión, este dato. f' de 1 es menos 3. Y ya tengo los tres datos que necesito. Esto es fácil, fácil. ¿Qué pongo? Primera derivada. Sería 3ax cuadrado más 2bx más c. Segunda derivada. 6ax más 2b. Y ahora sustituyo. f segunda de 1 es 0. O sea que 0 es igual a... Sustituyo el 1 en la segunda derivada. 6a más 2b. f de 1 es 0. Quiere decir que si sustituyo un 1 aquí arriba me da 0. Es decir que 0 es igual a... 3a más 2b más c. Y f' de 1 menos 3. Quiere decir que menos 3 es igual a sustituir el 1 aquí. 3a más 2b más c. Ojo cuidado que es un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Hay alguna manera... ¿Podemos hacerlo por Gauss? Fácil. Sí, podemos hacerlo por Gauss. ¿Sí? Claro. ¿Lo podría hacer así por toda la cara? Sí. No, por toda la cara no. Porque por Gauss... Si no puede ser actividad, eso parte para, ¿vale? Sí. Pero yo lo voy a hacer por... Semi-Gauss. ¿Qué es Semi-Gauss? Pues yo voy a restar esta menos esta. Esta la voy a dar igual. Pero si lo haces por Gauss... Qué más bonito. He dicho que lo voy a hacer. Esta menos esta. Esto menos esto es menos 3. Esto menos esto es 2a. Esto menos esto es b. Y ya lo tengo. Yo tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas... Que puedo resolver fácilmente. ¿Cómo? Pues despejo la b, que sería... Menos 3a. La sustituyo aquí. Menos 3 igual a 2a. Menos 3a. Me queda que a vale 3. B vale menos 9. Y la c me la saco de aquí mismo. 0 igual a a más b. 3 menos 9 más c. C tiene que ser 6. Y punto pelota. Y punto pelota. ¡Gracias!